Tenemos que luchar por el mismo sueño y somos tres y hacemos mucha más fuerza. Entonces la mentalidad de, digamos, así como individualismo, ya desapareció el grupo porque, digamos, anteriormente cuando nos faltaba un poquito más de madurez, sí nos faltaba, ahora estamos ya ready. Pero hay otra cosa que yo creo que, Juan, no sé, pronto entendí así con la pregunta que hiciste ahora de cómo nos repartimos, cómo es el rol de cada uno siendo tres en una tarifa. Pero, por ejemplo, Yarku, que es una voz más, mejor dicho, esa marica sube mucho. Esa marica sube mucho. Entonces él, a veces en los coros, es el que acompaña. Yo me meto ahí en el medio y Dogui, para experto en el chanteo, ese más, mejor dicho, para... En el chanteo está solo. Entonces ahí nos vamos complementando porque es real. Anteriormente nosotros, con la inmadurez que teníamos, de pronto no conocer mucho, de cómo en tarima desempeñarnos y todo, fuimos como adoptando ese don y ya cada uno sabe en qué momento, bueno, tan, que sigue él, que sigue él, que sigo yo. O si hay un momento en que podemos fusionar las voces de los tres, saberlas fusionar y saber cómo complementarlas para que no se escuche tan feo, pues decir así o que no se desafine o algo. Es una disciplina. Sí.